Realmente bastante contentos porque dentro del marco del paro de las 48 horas marcado por la CESEU, bueno, en el día de ayer nosotros nos movilizamos hacia Montevideo como a FUTU San José, apoyando la reivindicación de concentrarnos frente a la Torre Ejecutiva y en el día de hoy nos movilizamos dentro de nuestro departamento y la primera instancia es esto, la Asamblea Departamental, el tener contacto con los delegados de cada una de las escuelas, tomar conocimiento de la situación de cada una de las escuelas y la verdad contentos por la asistencia de la Asamblea y bueno, por lo productivo que ha sido, los insumos que recogimos y bueno, las reivindicaciones, sabemos que nuestra rendición, estamos en plena rendición de cuentas, del 30 de junio cierra el plazo para la rendición de cuentas y bueno, estamos pura y exclusivamente sabiendo que lo que presentó el Poder Ejecutivo al PIT-CNT, estamos lejísimos del 6%, entonces la forma que tenemos de manifestarnos, una de las maneras es el paro y el pavorado con movilización y es lo que estamos haciendo. Y es la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno, por eso también digo la preocupación. Claramente, nosotros, bueno, lo que se transmite, lo que transmite el Poder Ejecutivo, el tender a, no nos está sirviendo, nosotros no es caprichoso el 6%, queremos el 6% más el 1% de investigación ya y no es porque nosotros lo digamos, porque lo diga la educación, porque lo digan los sindicatos, sino que estos son datos estadísticos de la UNESCO, que para dar una educación de servicio, de calidad, es el presupuesto que debe darse y no es el 3,7 que es el que está ofreciendo el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, bueno, una forma de reivindicarnos es parando nuestras actividades y manifestándonos. Sí, nosotros lo que hicimos hoy fue un análisis de este paro, de este paro de 48 horas que surge en el marco de la coordinación de algunos sindicatos de la CESEU, como es el sindicato de FENAPE y como es el sindicato de AFUTU. Y lo que planteamos es eso, como decía la compañera, en realidad el 6% que nosotros pedimos y el 1% de investigación, que creo que es muy importante y no hacemos hincapié sobre eso, 1% de investigación implica que se cuadruplicaría lo que gastamos hoy en investigación, implica que nosotros tengamos investigación directa, por ejemplo lo que es biotecnología, por ejemplo lo que es uso de suelos, por ejemplo lo que es investigación humanística, que hoy por hoy nuestro país, la investigación que tiene es básicamente comprando matrices de otros países y eso implica un gasto en eso. Y el 6% para NEP y UDELAR, que es lo que pedimos como sindicatos de la educación, es un piso. Yo siempre digo lo mismo, desde la opinión pública y desde en general, muchas veces miramos a Finlandia. Finlandia maneja un presupuesto de 8%, y ahora se le suma el 0,7% de un presupuesto de Finlandia, obviamente que es muchísimo mayor al nuestro, de piso para la educación. Entonces cuando nosotros decimos 6%, no es un número vacío, 6% es que por ejemplo planteamos que cada centro educativo tenga un equipo multidisciplinario, con un psicólogo, con un asistente social y con un trabajador social para cada escuela. 6% implica que todas las escuelas tengan el material pedagógico correcto, por ejemplo los libros para los chiquilines, por ejemplo el material pedagógico para los trabajadores. Y cuando decimos 6% también nos referimos específicamente al mantenimiento de la obra y a la construcción de nueva obra pública para el departamento en este caso. Nosotros vemos que la situación de las escuelas, por suerte, por suerte la UTU ha sido un subsistema que ha crecido enormemente en estos 10 años. Ya viene en crecimiento, pero en estos últimos 10 años ha sido exponencial. Nosotros hemos tenido años donde hemos duplicado y hasta triplicado la matriz del año anterior. Eso no ha sido compasado con el presupuesto que se necesita. Entonces cuando nosotros decimos 6% es que queremos obra pública, por eso estamos en contra de las PPP, porque la PPP es meter al ámbito privado dentro de la educación y queremos una educación gratuita, pública, laica, obligatoria.